Alguien la ilusionó Jugó con sus sentimientos Le rompió el corazón Y después se marchó Hoy se la pasa llorando Alguien la ilusionó Jugó con sus sentimientos Le rompió el corazón Y después se marchó Hoy se la pasa llorando Sufriendo por el desamor Es cerrada en su cuarto Le dice adiós Solo pido deseos Conocer el amor Alguien que la valore Y no le cause dolor Alguien que la quiera Por lo que ella es No solamente para una aventura O su desnudez Su corazón No aguanta más Tanta tristeza Y soledad Está cansada De tantas mentiras Ella solo busca a alguien sincero Alguien que quiere de amor verdadero Alguien quiere de amor verdadero Que en un beso le dé el mundo entero Que no juegue con sus sentimientos Solo pido deseos Solo pido deseos Conocer el amor Alguien que la valore Y no le cause dolor Alguien que la quiera Por lo que ella es No solamente para una aventura O su desnudez A la vez No solamente para una aventura No solamente para una aventura Y no solamente para una aventura Lo único que quiere es comprensión Que no lastime en su corazón Que la quiera ni la ame Sin ninguna condición Solo pido un deseo, oscuro no seré el amor Alguien que la valore y no le cause dolor Alguien que la quiera por lo que ella es No solamente para una aventura o su desnudez